Bueno, muy bien, pues muchas gracias, bienvenido. Hoy me acompaña Elena Peñapiel, que es la coordinadora provincial del Instituto Andaluz de la Juventud en Granada, y Ana Morillas, que es nuestra técnica de igualdad y de empleo en el Ayuntamiento de Guarix. Hoy queremos presentar desde la Concejalía de Juventud una de las acciones marco que se encuadran en una de las subvenciones que se nos concedió por parte del Instituto Andaluz de la Juventud para promocionar diversas actividades entre los jóvenes de la ciudad. Y la que hoy queremos presentar es una de las más importantes, puesto que, como ya comentábamos al principio de la legislatura, una de nuestras vías, de nuestros caminos de acción en el área de la juventud es el fomento de las nuevas tecnologías, el fomento de los nuevos métodos para la búsqueda de empleo que tan de moda están hoy y que además son tan necesarios para que nuestros jóvenes de la ciudad puedan moverse a través de distintas redes, utilizar distintos recursos personales y emocionales, esas marcas personales de las que se hablan en los talleres para la búsqueda y enfocadas siempre a la búsqueda de empleo. Por lo tanto, lo que hoy presentamos son unas jornadas que se llaman Jóvenes en la búsqueda de empleo, Jóvenes y Empleo, que se presenta ya vivo dentro de ese marco de las subvenciones del Instituto Andaluz de la Juventud y que consta de tres cursos. Han comenzado esta mañana en el Palacio de Villalegre. Estar de Ana dará la información completa sobre los talleres y sobre la temática de los tres talleres que, como ya digo, se van a desarrollar en diciembre. Yo quiero darles las gracias al Instituto Andaluz de la Juventud porque gracias a las subvenciones, a las líneas de apoyo que le dan a los ayuntamientos, nosotros podemos comenzar y podemos activar distintas acciones, como por ejemplo esta en concreto. Como ya digo antes, esta acción se enmarca dentro de una subvención mayor que iremos desarrollando a lo largo del mes de diciembre con otro tipo de actividades, no solo enfocada al empleo, sino también al ocio juvenil y a otros diversos talleres. Por lo tanto, voy a dejar que Elena explique un poquito en qué han consistido esas líneas de subvención del Instituto Andaluz de la Juventud. Le doy la bienvenida a Guadil. Le animo a que vengan mucho más por aquí, a que nosotros vayamos también mucho más por el Instituto Andaluz de la Juventud, que sigamos trabajando en esta línea de colaboración que también hacen a los jóvenes, no solo de Guadil, sino de toda la provincia y, sin más, les dejo con ella. Muchas gracias a la juventud, a los técnicos y al Ayuntamiento de Guadil por darme la bienvenida. Estamos de enhorabuena desde el Instituto Andaluz de la Juventud porque vemos cómo realmente se plasman esas políticas juveniles que tanto trabajamos por ellas y vemos cómo se encaminan. Este es el ejemplo, como a través de las subvenciones a los entes locales, vemos el ejemplo cómo el proyecto que presentó el Ayuntamiento de Guadil, Juventud en Acción, Juventud en Acción, se lleva a cabo durante el mes de diciembre con la jornada joven y empleo, que como ha dicho Lea, son tan necesarios en estos momentos. Actividades que se llevan en el mes de diciembre, que como ya ha detallado Lea, van desde despertar el talento joven, formar una marca personal y en las redes sociales para la búsqueda de ese empleo y también por tener habilidades y competencias para esa búsqueda que además es uno de los objetivos que tiene la Junta de Andalucía para luchar contra el desempeño juvenil. Estamos de enhorabuena, digo, porque también se ve cómo los jóvenes sacan pecho y los ayuntamientos sacan pecho contra esa imagen que últimamente también tenemos los jóvenes. Parece que solo en los medios de comunicación, solo en la opinión pública está la parte mala de los jóvenes, que si solo hacemos botellos, que si son algunos niños, pero la juventud también tiene muchísimos valores y me alegra que el Ayuntamiento de Guadí lo sepa destacar, además de muchísimas acciones porque sigo las actividades que realiza el Ayuntamiento de Guadí y siempre están pendientes de los jóvenes, colaborando con ellos, co-decidiendo con ellos y por mi parte nada más. Es decir que el Instituto Andaluz de la Juventud está a la plena disposición del Ayuntamiento de Guadí y del resto de entes locales. Ya sabéis que salió una solicitud de locales hace unos meses y han sido un total de 95.000 euros los que el IAJ, el Instituto Andaluz de la Juventud, repito, ha puesto a disposición de todos los ayuntamientos de Granada. Por mi parte nada más, agradeceros la invitación y a seguir peleando por la juventud granadina y así también.